Y para que me des tu opinión del otro tema, ¿qué te parece si vemos y escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera defender de los periodicazos a Ken Salazar, un embajador de Estados Unidos en México que ha ido construyendo, sí a jaloneos, una relación importante con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que en una nota muy editorializada de primera plana del New York Times es un embajador a modo. Es tanto el odio o están tan despistados los reporteros del New York Times que hasta defienden el fraude de Felipe Calderón en el 2006 con tal de criticar, de cuestionar al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y su relación o por su relación con el presidente comunista, dictador como niños, llamado Andrés Manuel López Obrador. Si me permites, déjame proyectar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en Palacio Nacional en la mañanera. Hoy creo que el New York Times, para variar, sí, se lanza contra Ken Salazar, el embajador de… pero no es el New York Times, es el Washington Post. New York Times. New York Times. New York Times. Ah, a ver, póngalo. Sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático, es muy amigo del presidente Biden. A lo que hemos llegado, mi querido Jaime Hernández, a lo que hemos llegado, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, defendiendo a Ken Salazar, y lo digo en el mejor sentido, del periódico, desde Estados Unidos en el New York Times. Dice, y lo dice creo que valientemente el presidente, a pesar de que somos críticos de un Ken Salazar, que es el cabildero mayor de las empresas de petróleo y energía de Estados Unidos, ojo con lo que estoy diciendo, dice, sí, es mi amigo. Y el presidente hace válida aquella que, a mis amigos, ni los escondo ni los niego. Y vaya, vaya exhibidota al New York Times, mi querido Jaime Hernández, que muy a la reforma, muy al pasquín inmundo que dirige Juan Pardinas, ¿se les olvidó que estaban editorializando o lo hicieron con toda la intención del mundo? Dame tu opinión de todo este merequetengue. Insisto, nunca antes visto que el presidente de México tenga que defender al embajador del país vecino por el reatazo que le metieron en uno de los periódicos más importantes en el país vecino, Jaime. Y además, yo nunca me imaginé que tuviéramos que hablar del New York Times como responsable de este periódicaso contra Ken Salazar. Acuérdate que la palabra periódicaso, querido Vicente, tiene mucho que ver con la cultura mafiosa, mafiosilla del periodismo, ¿no? Los antiguos columnistas, en la década de los 60s, 70s, cuando los columnistas escribían su columna, manaban a sus ayudantes a la Cámara de Diputados o a la de senadores y le decían a sus ayudantes, dile a este cabrón del diputado que si no me manda mi chayotito, que me lea mañana el cabrón, vas a ver qué periódicaso le voy a poner. Y así se hizo famoso la palabra periódicaso. Pero que esa práctica tan jodida, ¿sabes? Tan truculenta del periódicaso que viene desde lo que era el poblerismo mafioso de la década, que sigue existiendo, no es que haya desaparecido, me refiero al nacimiento de esta palabra, de este término, que ahora lo apliquemos a The New York Times, es bien interesante, perdón, que el presidente lo haya aplicado a The New York Times, es muy interesante porque efectivamente tienes toda la razón. Si uno lee párrafo por párrafo este artículo, bastante precario, bastante precario, bastante insuficiente, del New York Times, te darás cuenta, como bien señalado, que hay por lo menos ocho, cinco, seis párrafos que están editorializados, para empezar. Dos, tú sabes, querido Vicente, que los periodistas, los viejos periodistas, siempre que tenemos que construir un artículo de opinión, o un artículo, o un reportaje de fondo, tenemos que escoger a la gente que nos va a dar los testimonios, que sirven como pilares de ese artículo. Pero resulta ser que estas dos reporteras del New York Times utilizan como pilares de este artículo, dicen ellos, exfuncionarios, funcionarios, analistas, pero no identifican casi nadie por su nombre. Es evidente quiénes son los exanalistas, puro, lo que yo digo, diplomático, halcón, que ha formado parte del Departamento de Estado y que uno logra entrever entre líneas quiénes son. Pero luego citan, citan a un personaje como Duncan Wood, que fue director del Instituto de México, del Woodrow Wilson Center. En el artículo, Duncan Wood le dice a estas dos periodistas que el presidente López Obrador está jugando con la administración Bush, que les está metiendo el dedo a la boca, que los está jugando con ellos. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿de dónde saca eso Duncan Wood? ¿Quién es Duncan Wood? Duncan Wood, durante las presidencias, sobre todo de Enrique Peña Nieto, recibió jugosos inyecciones de dinero, de apoyo del gobierno de Peña Nieto para el Instituto de México. Era un team tank el Instituto de México que vivía en buena medida, no absolutamente, de la partida presupuestal que le dedicaba el gobierno de México. Primero con Calderón, luego con Peña Nieto. Y utilizaban estos dos presidentes, el Instituto de México, como pasarela y mandaban a los secretarios de Estado para que dieran sus conferencias. Y el Instituto de México nunca criticó al gobierno del PRI o del PAN durante Calderón y Peña Nieto. Pero qué curioso que ahora que está Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México ya no da ese chayo a Woodrow Wilson Center, nunca un Wood venga con este tipo de planteamientos. Dos, segundo elemento. Entrevistan a Juan González, del que tú y yo hemos hablado, que es el principal asesor del presidente Biden para América Latina. Y Juan González, que es de origen colombiano y que no conoce México, Juan González es muy joven, desconoce muchas de las complejidades del sistema político mexicano y da comentarios muy, sabes, sin base, porque sobre todo en la parte en la que el embajador dice que personas que son de fiar le confirmaron que las elecciones del 2006 fueron un fraude. Entonces Juan González dice, bueno, eso no nos consta, el pronunciamiento de Estados Unidos sigue siendo el mismo, pero esta es quizá la mayor sorpresa, querido Vicente, y para bien una buena sorpresa, porque estamos ante un embajador, querido Vicente, que está haciendo mejor trabajo que los corresponsales del Washington Post y del New York Times. Es un embajador que no se ha quedado con la versión de los periódicos que eran los periódicos, o de desayunos en los que se reúne con columnistas famosos, o como, gentes como, ya sabes, afamada, El Círculo Rojo, Denise Dresce, Raimundo Ripa Palacio, Leo Zuckerman, Carlos Marín, Sergio Sarmiento, no, no, no. ¿Quién Salazar ha hecho lo que ningún otro embajador ha hecho? Y es recibir a gente, escucharlas, ver información, entresacar información, analizarla, y mira por dónde quién Salazar está haciendo mejor trabajo que la prensa de su país en México y está logrando entresacar información fidedigna. Ahora, la pregunta que yo me hago y que te hago a ti, ¿tú crees que después de ver este artículo el presidente Biden, ¿a quién le va a creer más? ¿A quién le va a creer más? ¿A las dos reporteras del New York Times? ¿A Duncan Wood? ¿A Juan González, que es su propio asesor? ¿O al embajador Ken Salazar, que es un político de larga data con un colmitazo? ¿Le va a creer a María Amparo Cazar, presidenta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Porque también es de las mujeres señaladas con nombre y apellido, las fuentes de estas reporteras, perdón por el chascarrillo, pero para eso quedan reducidos en puro pitorreo. En puro pitorreo y es de verdad vergonzoso. Es un tipo de periodismo. ¿Qué le iba a decir, no? Yo cuando estaba haciendo este análisis de contenido por la mañana, ¿cómo es posible que hayan caído tan bajo de New York Times que dos periodistas que tienen, sobre todo la corresponsal en México, que ha tenido una trayectoria interesante, ¿cómo es posible que haya fallado tan miserablemente a la hora de recoger información fidedigna? Que el embajador la haya rebasado por la derecha y la izquierda para sustentar información. Y otra cosa muy interesante que me pareció de este artículo es que le dan más el beneficio de la duda a Duncan Wood, a María Amparo Cazar, a toda esta gente y analistas que no son citados por cuestiones de anonimato, le dan más el beneficio de la duda a ellos que al embajador, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué se trata este artículo tan editorializado? Yo sé de qué se trata, maestro. Yo sé de qué se trata. Ahí te van. Le han apostado los Rivapalacio, los Loret, estos del New York Times, a confrontar a Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador y han fallado miserablemente. que no dudes que mañana en la portada del New York Times digan que en Salazar ya compró el marro y el cincel y le ayudará a Andrés Manuel López Obrador a tumbar la estatua de la libertad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo lees malo! ¡Oye, el agente encubierto de López Obrador! La verdad es que López Obrador tiene un agente encubierto, un hombre que ya no busca un golpe de Estado en México. Ahora buscan tumbar a Biden para que regrese Trump. ¡No, mamen! No, espérate, espérate, y cuando nos enteremos la cantidad de sombreros que utilizó Ken Salazar para sobornar a López Obrador, no, no, quítate, quítate, que ahí te voy, man. No, de verdad. Perdón por interrumpirte y sacarte de onda, pero pues es que, mi querido Jaime, te estoy aprendiendo bien, maestro. Oye, no, pero es que ya en serio, es de cachondeo este artículo, es de cachondeo, y además fue en primera plana que lo presenta The New York Times, ¿no? Yo creo que The New York Times, que alguna vez aspiró a convertir, lo mismo que el Washington Post, y lo siguen, siguen esa su aspiración. Ellos quieren convertirse en los diarios más leídos, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Pero con este tipo de tropiezos editoriales, con este tipo de falta de credibilidad a la hora de aterrizar sus historias en México, en medios, y que el presidente de México se burle de ellos, digo, así como van a convertirse en los periódicos más leídos del mundo, se van a convertir en los periódicos que son pasto de chanzas, de grasejadas y de guasa, querido Vicente. Pues, mi querido Jaime, no sé si ya para cerrar quieras... Gracias. Gracias. Gracias.